Estamos buscando aquí cerca de una construcción antigua, esta era una casa que se quemó hace muchos años, quizá unos 70 años aproximadamente, aquí hay una especie de horno quizá, no se me ocurre que otra cosa pueda ser, pero vamos a buscar aquí a la vuelta de ese hoyo, ahí les presento a Alike, es mi compañero de búsqueda, nosotros somos los cazadores de tesoros, y yo igual estoy, ese es mi hijo, otro clavo, otro, otro más, otro clavo, otro clavo, caminado de clavos, es una especie de cazuela tal vez, un clavo con los que se construyó la cabaña de la que estábamos hablando, es la poca costumbre, un clavo, un clavo, un clavo, otro clavo, es que se caminaba el clavo, el día de los clavos, es que hay una tachuela, una grapa, es una grapa, no parece muy antigua, pero mejor, otra tachuela, como diablo tiene otra tachuela, es una 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 tachuela, una tachuela, ya que hay clavos aquí, no quiero aclarar que en mi país cuando uno dice, Pero para hacer mi primer búsqueda no está tan mal. Otro clavo. Este es el nuevo clavo. Porque va a ser algo grande. Una roca. Pero esta roca no es cualquier roca. Tiene una pequeña formación acá. Aunque servía de eje en algo. ¿Será eso lo que te está dando? No, no, no. No. Debe ser algo más. Está interesante. Quizás sirvió de cuña de algo. A partirla. Tengo algo. Tengo algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Parece un timón de bicicleta. Jajaja. Jajaja. Bueno. Un pedazo de metal. No parece nada más que un pedazo de vacilo. Parece que la roca no está desastrolada. O una parte porque sí se encontraba un montón de cosas. Nos arruinó una piocha. Lo que nos faltaba. ¿Dónde vamos a conseguir aquí? Un cabo para esto. Que tenía una piocha. Y se me murió la piocha. La muerte de la piocha. Vamos a oponer a este episodio. Bueno. Tengo una posible solución. Pero necesitamos. La reparación de la piocha fue todo un éxito. No hay que dejar pasar ninguna señal porque si dejamos pasar alguna podríamos estar perdiendo la oportunidad de encontrar algo valioso. No sé. Tal vez alguna pequeña moneda. Que es a lo que le estamos apuntando. El único problema aquí es que nos venimos a pleno mediodía a buscar y tenemos el sol. Arriba de nosotros. Hace bastante calor. Y ya nos estamos deshidratando. ¿Qué es esto tío? Wow. ¿Qué es esto? Parece una especie de engranaje. Parece una especie de engranaje. Parece una especie de engranaje. La otra pieza del engranaje. Vamos a la otra pieza del engranaje. Excelente. Lípido. 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 Ahí está. Lípido. Lípido. ¿Qué rayos es esto? Esto parece que es un... ¿Qué es eso? Lípido. Lípido. Encontramos algo que aún no sabemos qué es. Bueno. No sabemos qué es, pero... Parece una especie de... Eh... Como una pieza tal vez donde pueda rodar algún engranaje. Tienen unos dientes ahí. Pues está interesante. Lo vamos a... A meter dentro del montón de cosas que hemos encontrado hoy. Y eso que solo hemos excavado... Un... Un pedacito de tierra nada más. Mira lo que tengo tío. Un clavo tubo. Encontramos... Dos más de estas. Tenemos tres. Y pues... Parece que... No sé. Es como una especie de... Bata tal vez. Pues estas... Estas señales son muy buenas. Nos arrojan bastante potencia. A ver si hay vuelta. Estas señales por ahí. Ya me he comido el chico. Parece que está minado de basura esto tío. Espero que no sea otra pata de esas. Esas la vamos a pasar. Como estas patas todo el día. No pues... La verdad que sí estamos emocionados. Nunca creímos que nos fuera ahí tan bien. Para ser la primera vez está excelente. Para ser la primera vez que buscamos algo, pues ya tenemos un montón de cosas encontradas y vamos a seguir.